Hola queridos y queridas, a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un regreso en mi canal, nuevo, nuevo vídeo. En este vídeo te hablo de una escena muy especial que Francesca La Chapelle compartió con los fans y las fans de que hizo nadar por primera vez su hijo Gennaro solo en la piscina. Y lo que pasó, obviamente, lo compartió con los fans y las fans que dice poco a poco y va aprendiendo y esta vez sin la ayuda, obviamente, de ella y del instructor, obviamente, con la protección para nadar, hizo esto. Y lo que pasó, la sorprendió en shock y sorprendida, obviamente, de lo que está aprendiendo con solo dos años. Y así mostró la linda escena que compartió con los fans y las fans de 5 Gennaro, que nada solo en la piscina, por primera vez. Y bueno, amigos y amigas, gracias por ver todo el vídeo hasta acá. Si te gustó, dale me gusta, dale like o comenta. Si quieres, te recuerda, suscríbete al canal y activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pronto. Chao. Y amigos y amigas, gracias por ver todo el vídeo hasta acá. Te recuerdo de nuevo, si quieres, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.